...tiene la palabra la diputada Vanessa Silei. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, la solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas argentinas que estuvieron hoy manifestándose por sus derechos, manifestándose como suele hacer nuestro pueblo argentino cada vez que intentan arrebatarle lo que le pertenece, parte de su patrimonio, que son los derechos sociales, el trabajo, la salud, la educación. Y ya se dijo acá que estamos tratando la ley de leyes. A mí me interesaría aclarar que no solamente cuando se discute el presupuesto se habla de números en blanco, sino que es ahí donde se plasma el modelo económico, social y cultural que va a llevar adelante la gestión de un gobierno administrando la plata, los recursos de los argentinos. Y en ese sentido, ya dijeron mis compañeros y compañeras, todo lo que ha disminuido en cuestiones sociales y en aspectos fundamentales de la vida de una sociedad, este presupuesto. Salud, educación, trabajo, la descapitalización del Banco Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo único que ha aumentado son los intereses de la deuda, en un 48%. Pero no solamente ha aumentado los intereses de la deuda, este presupuesto tiene un programa que también aumentó. Y que aumentó por sobre todos los rubros que acabo de enumerar. Y es la Oficina de Interceptación y Captación de las Comunicaciones dependiente actualmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. que tuvo un aumento presupuestario de un 67%. Alrededor de 780 millones de pesos va a obtener a través de este presupuesto del ajuste, esa oficina encargada de escuchar a opositores utilizada para la persecución constante. Y claro, tiene lógica. Tiene lógica porque solamente puede funcionar el ajuste solicitado por los grupos de poder económico si se hace a la vez este mecanismo que se está implantando no solamente en Argentina, sino en muchos países de América Latina denominado guerra jurídica o denominado lawfare. Que tiene varias características que me interesaría resaltar, puesto que está presupuestado. O sea, no va a haber para comer, pero a todos nosotros y al pueblo argentino lo van a escuchar, como está acostumbrado a ser el presidente Mauricio Macri. Ese sistema de guerra jurídica se basa en la utilización de parte del Poder Judicial para perseguir opositores, dirigentes políticos o dirigentes sindicales. Y digo parte del Poder Judicial porque no todos los magistrados y magistradas y mucho menos sus trabajadores forman parte de este sistema. También parte de este sistema tiene que ver con que el Poder Judicial sirva para garantizarle la impunidad a los funcionarios, al presidente Mauricio Macri. Y tiene que ver para que parte de ese Poder Judicial se estructure en la legalización de este ajuste que ustedes están realizando y llevando adelante. Pero esto no podría funcionar si no existe a la vez un bloqueo informativo a través de los grandes monopolios de comunicación. También combinados para poder llevar adelante este sistema de persecución que sirve a las veces para garantizar el ajuste a la sociedad. Y por qué la premura para tratar este presupuesto tan rápido, por qué la represión hoy en la calle, por qué sí o sí, sí o sí hay que votar hoy el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Porque el viernes se junta el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Se juntan para evaluar si Argentina hizo las tareas, si Argentina llevó adelante la receta para poder hacer los desembolsos que faltan del stand-by tomado por este gobierno. Y claramente que lo que quiere hacer el gobierno es mandar a Washington este presupuesto que es como ir, como decía Jauretche, ir al almacén con el manual del almacenero. Hay una cuestión que me interesaría remarcar. Porque todos los que el encargado, el presidente de la Comisión de Presupuestos, La Espina, el presidente Mauricio Macri, muchos funcionarios, muchos de los diputados del oficialismo refieren a los 70 años. Refieren a los 70 años que quieren revertir de la historia argentina. Y fíjense cómo se relaciona con el Fondo Monetario Internacional esto. Porque es muy paradójico que un gobierno elabore un relato para llevar adelante el ajuste y la persecución política, fundándose en olvidarse de 70 años de historia. Cuando en esos 70 años hubo, por ejemplo, una dictadura militar en el año 1955, a los cuales los peronistas lo llamamos revolución fusiladora, que fue la primera en contraer la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. Diputada, por favor. Entonces no se hagan los New Age con ideas nuevas, porque lo que ustedes están implementando es viejísimo en este país. La historia de entrega es viejísima en este país. Ahora bien, esos 70 años también tuvieron parte de luz y de historia feliz para el pueblo. Tuvieron una parte donde existió la justicia social. Eso es lo que a ustedes no les gusta de los 70 años. La parte del ajuste, de la entrega, es la que ustedes están repitiendo ahora. La parte de la justicia social es la que nos pertenece a nosotros. Los peronistas, los kirchneristas y los que somos del campo nacional y popular. Muchas gracias. Por eso, señora Presidenta, para concluir, también quiero recordar a Néstor Carlos Kirchner que el día que saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que no contrajo, dijo, la Argentina se libera. La Argentina construye su destino. La Argentina empieza a construir independencia. Esos años felices de la justicia social, de los 70 años que no les gusta, van a volver y van a triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.